Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien Pues en esta ocasión vamos a hacer la reacción del capítulo número 7 de Tensei Shitten Slame Y sin más preámbulos, empezamos con el video Conquistadora de llamas Vamos a ver como es que Shizu obtuvo su... o sea Como es que obtuvo el poder ese de fuego, fue controlada, fue poseída por un tipo Como algún demonio o algo así O en verdad que tuvo pues... imagínense desde niña está en ese mundo Wow, este cuate quien... Él es su invocador así que está a voluntad de él Wow, que onda Va a aparecer alguien más ahí ¿Será que la piensa poner como a prueba o algo así? Asumecha león ¿El rey demonio? ¿Este cuate es el rey demonio? Y Frit Oh, así lo controla No, pajarito No, loro Vas a morir tú Órale No sé por qué pero me recordó a Tokyo Ghoul Bueno Estoy loco por Tokyo Ghoul quizá Sí creo que sí voy a subir los videos Pero después porque es que ahorita ya son finales de semestre Semestre y pues en verdad que he estado muy ocupado De hecho tengo mucho sueño pero pues Si no hago la reacción no lo voy a hacer jamás Me voy a atrasar muchísimo Shizu 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 Wow, o sea que estuvo Orale Oh, ¿y quién es esa? Shizu 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 Wow, bueno, ¿entonces qué? Wow, o sea que tuvo su amiguita ¿Cuántos años ha de haber estado ella ahí? Imagínense Obviamente el tiempo es relativo Peso Va a evolucionar Y se va a hacer mucho más grande Ah, sí No creo Lo van a matar probablemente Oh Sí, obviamente no Oh Sí Este cuate tiene La autoridad La voluntad de controlar a Shizu Como se le dé la gana Por Ifrit Asu Alá, no manches No, este cuate sí Cree que le dé una paliza a Rimuru Sí, de una vez la pulverizó No quedó nada de ella Nada, cenizas Ni puedo decir que cenizas Porque no quedó nada Bueno, estaba teniendo una pesadilla En verdad que difícil Qué difícil la vida de esta chica de Shizu Ah, no me digan que la puede controlar desde ahí Pero no me preocupa en absoluto Ahí está Rimuru Wow, qué onda esta chica ¿Qué le pasa? ¿Será que ya se está acabando la vida? O es que de plano Como habíamos dicho No sé Quizá este demonio se está rebelando Contra ella O algo así O pues sabemos No, que este rey demonio La puede controlar Órale, hasta lo la cara de lo Me dio risa Es para acabar con Lo piensa como que a acabar, ¿no? ¿Y dónde sería entonces este cuate? Wow, ya se le va a ir la chica a Rimuru ¿Por qué no ves a Bloomin' con nosotros? Ah Pero no puedo Los puedo matar en algún momento O algo así Wow, ahora entonces va a ir allá Con la persona que lo invocó Y obviamente va a tratar de acabar con ella Es que es cierto A pesar de que ya Ella ya lleva muchos, muchos tiempos Hasta ella dijo Llevo décadas Unos 50 años quizá tendrá No, me pasé de lanza Unos 30 A lo mucho No me vean que está siendo controlada Ah, no manches Va a perder el control Probablemente ¿Qué rayos? Si se le ven los ojos rojos Es porque sí Se transforma como tipo ghoul También No, aléjense Porque eso es una bomba ¡Hala, no! Vamos Rimuru ¿Va a invocar a alguien O qué onda? Hijo Le va a acabar con ellos Bueno, no Qué bueno ¿Desapareció o algo así? Obviamente A ella no le pasa nada Conquistadora de llamas Ah, bueno Entonces sí Era ella Esa que acabó Con el dragón Con Veloc Sí, obviamente Rimuru Va a Va a tratar De controlarla Sí, ella fue la que No sé si Se llevó a Verudora Algo así Wow Cuando empiece Te toca ¿Qué onda? Wow Está llorando Eso está chido ¿No será que Realmente El que acabó Con el Verudora Fue este Cuate El espíritu De fuego Yfrid Wow No, para nada No van a morir Pero Wow ¿Será que Se lo va a absorber? Bueno Recordemos El poder De No No Solo que No puede hacer nada Pero vamos Rimuru Haz algo Wow Invocó Como esbirros Hijo Le va a encender Ya todo Ah No Eso no lo va No le va a gustar Para nada No podemos Wow Qué valientes son Pero pues Pero nuestra amiga Algo así Así es Son buenos Pero No van a poder hacer Nada contra él Claro Uno nunca sabe Rimuru Si puede acabar Acordemos Que Rimuru Está algo Roto Hijo Van a necesitar Mucho más Que eso Rimuru Si De una vez Evapora El agua Oh Bueno Están ayudando Aunque sea Con los esbirros Ay Secret Lance Si Si Vete por el Ja Si Trata de acabar Aunque sea Con los esbirros En verdad Que sea De muy buena Ayuda Lo puede invocar Wow Pero como O sea Se puede transformar De hecho Rimuru se puede transformar Hasta en la serpiente O en alguno De los animales Donde peleó En la cueva Y quizá Tendría oportunidad Wow Jajaja Órale Aunque también Rimuru Se puede transformar En un lobo Pero no habla La puede combinar Con algún otro Oh Sería bueno Salamander Oh Como dragón de fuego O algo así Porque Oh Si Eso Si Algo Ah bueno Eso si No puede combinar O algo Tempest Si lo va A absorber Y va A multiplicar Todo eso Y lo va a acabar De una vez A todos Jaja Órale Fum Está chido El poder De Rimuru Ahora Eso lo va a lanzar Y Le va a lanzar Un buen Y más que tiene Oh Wow Ay Si Que van a estar Viviendo con eso Pum Ice Shot ¿Qué onda? Oh no En verdad que Wow Estos aventeros Si son increíbles O sea Uno de ellos Como que Dio las vidas Se arriesgó Por ellos Vamos a estar Vivos Vamos a ver Que va a ser Rimuru De hecho Falta todavía Para que termine El capítulo Así que Vamos a ver Cómo va a acabar A Ifrit Wow En verdad que Esto está bueno Si ya En una Una hora más Voy a la escuela Y si va a acabar Con O sea Wow Absorbe Uno de ellos Y copia El poder No sé Uh Va a ser Como Wow O bueno A pesar Son clones Y obviamente No tienen La misma Fuerza Que el original Oh Demasiado tarde Hizo como Un círculo De Transmutación Fly Circle No habla Este espíritu Está mudo Pues no Siente Nada Es más Hasta siento Que puede Absorber El fuego Y Pero no No pasa Nada Y va a morir Quemado Jaja Pues si está En el minofuego No le pasa Nada Es que Jajaja Si Todo eso Wow Para todo A lo planeado Jaja Si me recuerdo A Ains En verdad Ya acaba Quita eso No puede Para nada Ya tiene miedo Wow Lo va En serio Lo O sea Usó Depredador Yo Me lo Imaginé Que era eso Pero absorbió A este Cuate Entonces A este Espíritu Este Demonio Algo así Oh Wow Así es El interior De No tiene No sé Que es Verudora Si Si Wow No era rival Para Rimuro Wow Bueno No me imaginé Ver a Verudora O sea Soy el dragón De la tormenta Verudora Tempest Será un placer Ah no 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 le vas a hacer nada Hermano Ah no Eso no Se ríe igual que yo Este Verudora Bueno Ahí acabó Si A veces En los Endings Cambian algunas Cositas Pero no Esto es lo mismo Definitivamente Voluntad Heredada Heredada Se llama El siguiente Capítulo Bueno amigos Que podemos decir Este capítulo De verdad Bastante Increíble Bueno Sorprendente Que conocemos Ya la forma Conocimos la forma Física de Infrid De que bueno Al menos Pudo acabar Rimuro Ya sabemos Todas estas habilidades Que adquirió Cuando estaba Muriendo De resistencia Al calor Del frío Y todo Muy bueno En verdad Que como digo Rimuro Está rotísimo Está No sé Pero hay muchas Cosas que en verdad Me recuerda A Ainz Pero bueno No quiero hacer Una comparación De estos dos animes En verdad Esto tiene lo suyo Y en verdad Me encanta Bastante Pero muy interesante Amigos Bueno Al menos Pudo absorber Ese espíritu Y pues ya Dejó a Shiso A un lado Que bueno Que bueno Que pudo quitarle Ese espíritu Pero no sé Si esto Le vaya a afectar A ella No sé Si el hecho De que Este espíritu Estaba dentro De ella Es el hecho De que ella Haya vivido Tanto tiempo O no sabemos Que realmente No sabemos Cuántos años Tenga O sea Si tiene unos 30 años O tiene mucho Más años No lo sabemos Realmente Porque creo Que el tiempo Es muy Es relativo Aquí en este mundo Pero muy interesante En verdad Muy interesante Y bueno Esto de voluntad Heredada Si me Me suena mal No sé Si Shiso Vaya a vivir O algo así O vaya a morir Porque no lo sabemos De hecho Me llama la atención Porque ella ya No aparece mucho más En el ending Y esto Si como que Bueno Que onda Ya vivió mucho Se supone Que ella era Su pareja Con la que Debía estar Para siempre Aún no lo explicamos Esto Y pues bueno Creo que quizá Lo vamos a ver En el siguiente capítulo Bueno amigos Si les gustó Este video No olviden Suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos En el próximo capítulo